Hola que tal amigos de youtube, ¿cómo están el día de hoy? Bueno hoy vamos a hacer un closet, algo sencillo la verdad y también vamos a hacer el respectivo despiece de láminas y decantos, bueno y se los dejaré por aquí en la descripción Entonces bueno pues nada comencemos ya saben que si no están suscritos en el canal y aquí abajo donde dice suscribirse, lo pueden hacer y activen la campanita para que no se pierdan nada de mi contenido Gracias por ver el video 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 Y vamos a ver la parte posterior Y así calculamos bien la medida de esto Si ustedes no saben manejar sketch o por acá arriba les dejo un tutorial que realicé de los primeros pasos que deben saber de sketch o para que aprendan a manejarlo Bueno y acá voy a crear entonces mis cajones. Para crear los cajones de acá le voy a dar 13 milímetros, que son de las correderas. Acá y acá. Acá básicamente estaría mi base. Voy a calcularle acá 50 centímetros. Y voy a hacer mi base de cajón. Acá lo mismo también lo voy a dar de 18 milímetros, aunque acá nuestro fondo debería ser de 6 milímetros. Voy a convertirlo en un componente como fondo de cajón. Ahorita esto se va a reducir, ya lo vamos a reducir, pero entonces yo voy a primero crear mi estructura de mi cajón interno. Voy a hacer también de 18 milímetros y por ahí de... tal vez de 12... Lo voy a convertir en un componente y lo voy a llamar interior de cajón. Listo. Y ahora sí voy a ajustar la parte interior de mi cajón. Voy a ayudar acá con los vértices, viendo acá con rayos X. Y perfecto. Voy a subir esto. Listo. Y voy a convertir todo esto en un grupo. Tom. Ahora sí lo voy a ubicar por acá, por ahí unos 400 milímetros. Tal vez esté en alto. No, parece perfecto. Voy a crear mi tapa. De mi cajón. Debo bajar unos 2 centímetros, tal vez así. Está perfecto. Y acá mi tapa de 18 milímetros. Voy a hacer un componente como frente de cajón. Que también voy a incluir dentro de este grupo. Ok. Voy a hacer una copia. Ok. Y voy a crear unos entrepaisos. Ya saben que les dejaré este despiece en los comentarios. También les voy a dejar el modelo en 3D. Por si lo quieren practicar. Voy a bajar este acá para que tengamos este espacio superior. Uf, se me apasó. Perfecto. Me voy a crear mi tubo a 1400. A 1400. Perfecto. A 140. A 140. A 140. Un metro 40. Acá voy a hacer un tubo como provisional. O sea, para saber que ahí está un tubo. Y le voy a poner unas puertas. De 18 milímetros. Voy a crear un componente. Que diga puerta, que diga puerta, closet. Que vamos a poner dos. Aquí están. Voy a ajustar el tamaño. Obviamente que quede interno. Acá igual. Quede interno. Para luego hacer que entre. Obviamente estas puertas no las podemos colocar así. Ya que me imagino que esto podría ser de corredera. Voy a incluir acá. Y estas puertas tendrían que ser un poquito más grandes. Aquí está. Voy a crearle acá un pequeño detalle. Bueno y buscamos acá en esta parte de componentes. Unas manijas. Voy a colocar cualquiera la verdad. Perfecto. Entonces como les he mostrado en otros videos. Si quieren ver. Vamos a utilizar el OpenCutlist. Para hacer el respectivo despiece. Entonces abrimos nuestro plugin. Voy a seleccionar todo. Voy a abrir acá. Voy a materiales. Voy a colocar un color blanco. Este blanco. Igual ustedes pueden seleccionar el que guste. Acá en esta parte. Voy a ponerle acá. Mi lámina. Mi lámina blanca. Voy a copiarme este color. Para ver el canto. Ya ahorita lo vamos a ver. Y acá donde dice tipo. Voy a colocar en donde dice tablero. Yo ya lo tengo acá configurado. Para que sea de 18 milímetros. Y el tamaño de mi lámina debería estar acá. Voy a quitarle esto. Acá simplemente es un color sólido. Entonces no tengo ningún problema. Y me creo el de mi lámina blanca. Voy a crear entonces ahora un nuevo material. Que se llame canto blanco. Con el color que copié anteriormente. Y le voy a poner acá donde dice laminado. Dejémoslo de un milímetro de grosor. Acá podemos cambiar el grosor. Voy a quitar este que es la medida del canto. Y voy a dejar acá estos dos de 18 milímetros y 22. En este caso usaremos el de 22 milímetros. Y acá donde dice reducción. Podemos colocarle que nos reduzca nuestro tablero. Para que tenga en cuenta el canto de 10 milímetros. Es decir que. Si nuestra pieza. Mide unos 40 centímetros. Automáticamente activando esta opción. Le vamos a reducir esos dos milímetros en cada lado. Que es lo del tamaño del canto. Por ahora lo voy a dejar sin reducción. Voy a ponerle tanto. Tanta parte. Técnica acá. Ah, tengo que crear un M lámina. De acá de 6 milímetros. Que es del fondo del cajón. Acá lo que hago es. Donde dice ancho no definido. Le pongo un mal. Y acá en esta parte. Pues me dice que el door handle. Que serían estas piezas de acá. Simplemente lo voy a quitar de mi selección. Y ya tengo acá. Lo que sería nuestro despiece. Que ya saben que. Podemos exportar un archivo para imprimir. O podemos imprimir esta misma hoja. Y acá donde dice. M lámina blanca de 18 milímetros. Vamos a colocar diagrama de corte. Lo voy a dejar así. Tal cual como está. Material. Ah, una cosa importante. Voy a seleccionar todos mis elementos. Que van a tener canto. Acá donde dice editar las propiedades. Bueno, acá le tengo que poner que. Todo sea en mi lámina blanca. Démoslo así todo. Solamente acá donde dice. M lámina blanca. Acá también démoslo quieto. Y acá en donde quiero que tenga los cantos. Voy a aplicar. Y acá automáticamente ya me dice. Cuánto canto blanco de un milímetro. Por 18 en este caso. Me lo tomo en cuenta el 18 milímetros. Voy a necesitar 76 metros. En este caso. Voy a quitar ese de 18 milímetros. Para que quede solamente el de 22. Porque ya saben que hay que tener una tolerancia. Voy a generarlo. Y ya me quedó el. Pues ese era lo que usó. Y acá donde dice diagrama de corte. Vamos a. Ya diagrama de corte. Ya tengo el diagrama de corte. Listo. Acá me está dando una advertencia. Que es un diagrama de corte. Que está limitado a las piezas seleccionadas. Claro. Porque es lo que yo quiero. Es el despiece de la. De los objetos que yo seleccionado. Y yo les dejaré. Esto. Y el despiece. La optimización del despiece. Las dejaré aquí en la descripción del video. Y eso fue todo por hoy. Entonces muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido. Y ya saben que. Si no están suscritos. Pueden suscribir. Y comenten todo lo que quieran. Bueno. Y eso fue todo. Esto fue Guillermo Digital. Muchas gracias. Yo. Y eso fue todo. Y eso fue todo. Yo. Yo. Gracias por ver el video.